Estamos trabajando nosotros en la logística de la campaña, en lo que va a ser esta elección del 22 de octubre. Estamos por cumplir el plazo del diseño de la boleta. El día lunes, en las primeras dos horas, tenemos el plazo de los apoderados para presentar el modelo de boleta. Así que estamos trabajando en eso, ya en la logística de la campaña, así que bueno, esperando que vayan a sacarse los tiempos. También se vencen los plazos para la realización de actividades oficiales en torno a lo que es el tema electoral. Así es, el 26 vence. El gobernador va a estar abocado a la gestión hasta el 26, el pacto del gobierno, y el 27 comenzará el diseño del comando electoral de campaña de Unión por la Patria. ¿Cómo se está viviendo esta campaña en estos momentos, teniendo en cuenta, si hacemos un análisis general, de lo que ha pasado en la última elección en Chaco, ¿qué es lo que están mirando? Nosotros estamos tranquilos, el gobernador tiene un plan de trabajo, el gobernador es el intendente de la capital, venimos desarrollando una serie de inauguraciones a lo largo y ancho de la provincia, así que en materia electoral y política nosotros tenemos en claro que la sociedad ha acompañado en agosto y aspiramos que redoble el esfuerzo de la militancia de la alianza y que la sociedad siga acompañando. En la previa de las PASO se lo veía al gobernador, mucho recorriendo el interior, más abocado al interior de la provincia, de cara a las generales, ¿va a ser algo parecido? Sí, algo parecido, y también va a reforzar en la capital el gobernador, así que junto con el comando de campaña de la capital van a unar criterios y actividades para que junto el gobernador y el intendente de la capital puedan hacer actividad conjunta. Gracias.